Señor, Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Creador, nosotros sólo barro somos, la obra de Tus manos, Señor. Oh, Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres hacer de mí, Señor? Señor, ya sé que no soy el alfarero, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, séparame para Tu labor, yo quiero ser útil en Tu casa, Señor. Un vaso santo de valor para llenar de Tu amor, Señor. Señor, Tú eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Creador. Eres nuestro Creador, nosotros sólo barro somos, nosotros sólo barro somos, la obra de Tus manos. Moldeame en Tu amor, Señor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, prepárame para Tu labor, yo quiero ser útil en Tu casa, Señor. Moldeame en Tu amor, un vaso santo de valor, un vaso santo de valor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, un vaso santo de valor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Moldeame en Tu amor, soy barro en Tus manos, Señor. Señor, Tú eres nuestro Padre. Gracias por ver el video.